Música Vengase compa lo invito vamos a echarnos un trago Música Quiero tomar con la muerte y echar pase con el diablo Traigo un pedazo de hielo y vamos a congelarlo Música Y este trago se ha acabado y traiganme otra botella Música Música Ponganle falda a la muerte que quiero bailar con ella Y vaya a decirle al diablo que no se esté riendo de ella Música La muerte a mi no me asusta porque hizo un trato conmigo Música Me dio un poco más de vida y estoy muy agradecido Porque de tenerle miedo si anoche durmió conmigo Música Y como dijo mi compagilito Música Puro pa' delante, pa' atrás y pa' el espejo viejo Música Música Aquí tenemos de todo coca, chiva y marihuana Música Consuman de lo que quieran la pedesa esta mañana Pa' que se pongan locos como hace la raza humana Música A las doce de la noche se escucharon los balazos Música El diablo estaba nervioso se fue a dar un chicharrezo La muerte no más temblaba refugiándose en mis brazos Música Felices amanecimos tranquilos como si nada Música Hasta hizo el amor conmigo que bonito se me viaba Pero ya ando preocupado porque salió embarazada Música Tomamos toda la noche poco antes que amaneciera Música El diablo quedó tirado, tenía la lengua de fuera La muerte decía sonriendo, ay que linda borrachera Música 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 Como te atreves a pedirme que te deje Música 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 No había otra forma de llegar más lejos Música 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 Crecí en la pobreza y sin ningún futuro, y allá entre los cerros sembré lo que pude Salir adelante de veras fue duro, pero esa cosecha me subió a las nubes La dicha fue mía y pegué varios viajes, y allá en la frontera puse un buen negocio Con unos amigos que pesan bastante, con el mero jefe nos hicimos socios Por eso el gobierno me sigue los pasos, pero ni la muerte ha podido alcanzarme Me forma este imperio a punta de balazos, yo soy calentano y nunca he derracarme Adiós, adiós Me voy de aquí muy lejos, voy a buscar consuelo a mi amargura Adiós me voy, cargado de tristezas, llevándome mil penas, buscando otra aventura En su cara, tirando el mar inmenso, mi hermosa brisa, peinó su hermoso pelo Adiós le digo, a las playas negras, donde encontré, señor, mi desconsuelo Hoy que de luto mi alma se ha vestido, como se visten las playas de mi pueblo Como aquel viejo palmar de hojas caídas, donde lloré de amargo desconsuelo Música Música Bonito puerto de Santa Rosalía, donde el placer es fuerte de alegría Navega en barcos, llevándose la esencia, y las escorias, el mar vuelve a la orilla Aquí sé tanto, amigos se los juro, que hasta por ella mi madre había olvidado Jamás pensé, en su traición infame, sintiéndome querido, habiéndole adorado Y si algún día, estando yo muy lejos, alguien pregunta, que son las playas negras Les contaré, llorando de tristeza, lo hermoso de mi pueblo, el mar y su tibieza Música Jueves 12 del mayo pasado, que tristeza tan grande dejó De la muerte fue el negro escenario, de una estrella que ya no brilló Hasta el cielo se encuentra enlutado, porque saben que ya se apagó Luminaria de los escenarios, en el mundo del arte incursó Componiendo canciones y actuando, fue también un gran presentador Y el orgullo de todo Huétamo, Michoacán fue quien más le aplaudió Pierde un ídolo tierra caliente, como Amalia Mendoza y Don Juan De tu arana, también de ese ambiente, grandes astros que no volverán A escuchar aplaudir a su gente, los que triste lo recordará Mala suerte como él lo decía Le tocó aquella noche fatal, el que en un atentado moría Jorge Ríos te tocó pagar Lo que pienso que tú no debías Pero trágico fue tu final Con tristeza también te recuerdan, los Almada y Agustín Bernal Jorge Aldama, tus grandes colegas, pues con ellos logró debutar En el cine muy grandes escenas, con talento logro ejecutar En el grupo invencible te extrañan Y el público en tu animación Quien más sufre tu ausencia es Arana Sé muy bien que no hay sustitución A el lugar que en el grupo ocupabas Destrozado está mi corazón Pierde un ídolo tierra caliente Como Amalia, Mendoza y Don Juan Beto Arana, también de ese ambiente Grandes astros que no volverán A escuchar aplaudir a su gente Los que triste lo recordarán Con la sangre acelerada Bien vestido y altanero El cerebro al cien por ciento Las narices de grapero Así disfruta la vida Mi compadre el pelotero En las grandes ligas anda Y aunque no es buen beisbolista Será los gustos que quiere Ahora les daré una pista Carga una pelota blanca Y hasta el sueño se lo quita Mi compadre el pelotero Tiene de una buena escuela Tiene la nariz diagramo Y muy poco se revela Quiere aventarse unos pases Con el toro Valenzuela Y esto es para usted Compa Ibarra Ya se le salen los ojos Cuando mira esa pelota Brilla más que las estrellas No es chiquita ni grandota Si tantito la pellizca Se les hace agua en la boca Es más blanca que la nieve Le fascina a mucha gente La pelota de mi compadre Lo acelera de repente Siempre la carga en la bolsa Y la saca si hay ambiente Es adicto a su deporte Pues la carga donde sea Nunca van a verle el bate Ni le gusta la bonea Las narices las deleitan Con las dos manos batean Ya con esta me despido Mi corrido es verdadero Solamente lo compuse Para un hombre muy sincero Se la pasa al cien por ciento Mi compadre el pelotero Morio en Dalesio Mancía Gran comerciante en Huétamo Junio a primero ese día A su casa iba llegando Dos sujetos nos seguían Porque querían matarlo Se le logró la intención Lo empezaron a tirar Con mucha resolución Les empezó a contestar Demostrando su valor Porque nos lo emparcar Los malgantes no seguían Por algo yo me refiero Pero en Dalesio decía Con todo el valor entero A un rival que corría No dejes tu compañero Pidió que se lo llevaran A Ciudad de Altamirano A Ciudad de Altamirano Para ver si se salvaba A base de cirujano Su familia lo pensaba Pero todo salió en vano Sus padres también su esposa Y sus hijitos queridos Lo llevaron a la fosa Lo llevaron a la fosa Con el corazón herido Que muerte tan misteriosa Comentaban sus amigos Se llegan las ocasiones Que el hombre se compromete Él no tenía cuestiones No merecía esa muerte Mala noticia señores Nos trajo el setenta y siete Música 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 Ya me pusieron el dedo Que vendo polvo de blanco No creen que les tengo miedo Ya estoy curado de espanto Nunca se me arruga el cuero De venderlo no me rajo Música Música Los agentes federales Me han puesto varios retenes Piensan que van a agarrarme Van a pelarme los dientes Tengo buenas amistades Por eso ando en este ambiente Me dicen el cocodrilo Por el hocico que tengo Cargo bien eco el colmigo Cuando ellos van yo ya vengo A todos me trago vivos Porque los mando al infierno Música Hay un repán que es muy cierto Que no pude comprobar Quien habla en damas que el cebo Esa es la pura verdad Que bonito es el dinero Todo puedes arreglar Música Los que abrieron el hocico Anden con mucho cuidado Hay un extraigón regalito Que pronto van a mirarlo No mas le aprieto el gatillo No viven para contarlo Música Música Traigan las chelas mis compas Con todos quiero brindar También un pase de coca Las broncas quiero olvidar Y si se ofrece otra cosa Márquenla mi celular Música Cuando te fuiste corazón Mis pobres ojos No pueden ver si han lastimado Con el llanto Porque te fuiste Bien de mi vida No ves que sufre este pobre corazón Que hermoso fuera Que estuvieras tu conmigo Terme en tus ojos Y decirte lo que siento Que hermoso fuera Tener tu cuerpo Unido al mío Y entregarte el corazón Si tu supieras Vida mía Cuanto te quiero Te extraño tanto Que no puedo estar sin ti Una tristeza Diariamente me acompaña Solo tu puedes Calmar mi llanto Y hacerme tan feliz Que hermoso fuera Que estuvieras tu conmigo Terme en tus ojos Y hacerme tan feliz Calmar mi llanto Y hacerme tan feliz Música 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 Los años siguen pasando Y mi abuelo sigue igual Se la pasa vacilando Y no se quiere calmar Los años siguen pasando Los años siguen pasando Y mi abuelo sigue igual Se la pasa vacilando Y no se quiere calmar A la vecina de frente Mi abuelo se le aventó Como siempre anda de suerte Ella no se le negó A la vecina de frente Mi abuelo se le aventó Como siempre anda de suerte Ella no se le negó Música Pobre mi abuelito Pobre mi abuelito Hace su luchita Llega su arbolito Con la vecinita Pobre mi abuelito Hace su luchita Llega su arbolito Con la vecinita Abuelito Abuelito Ponte una posi A mi me gustan las viejas Y sigo siendo el mejor Muy cosco y no contesta Un tremendo vacilón A mi me gustan las viejas Y sigo siendo el mejor Pobre mi abuelito Hace su luchita Llega su arbolito Con la vecinita Pobre mi abuelito Hace su luchita Llega su arbolito Con la vecinita Abuelito Abuelito Sómate el hueso Cantaquero Llega su arbolito Con la vecinita Pobre mi abuelito Hace su luchita Llega su arbolito Con la vecinita Abuelito Pobre mi 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 abuelito Música Tres rafagazos de cuerno y otros más de un R15 Se escucharon en el cerro aquellos poten terribles Que chasco llevó el gobierno como fueron a morirse Hicieron el recorrido como siempre acostumbrada El teniente va al destino a su gente preparada Y emprendieron el camino a quemar la hierba mala Música En lo más alto del cerro Perdequeaban las barrancas Luego, luego se pusieron Arrancar aquellas plantas Pero nunca descubrieron Veinte vatos de arma larga Música Cuando fueron sorprendidos Los disparos se escucharon Era una lluvia de tiros Y a los guachos los mataron De los quince ni uno vieron Y las armas les quitaron Música Esa gente no perdona Cuidan mucho el sembradillo Es por eso en esa zona El sol lleno es bienvenido Los rancheros la custodian Con R y cuernos de chivo Música Cayeron los militares En una fiera emboscada Les lloran sus familiares Eso nunca lo esperaban De quien hizo la masacre Nunca se ha sabido nada Música El suceso lamentamos Lo comparto en lo absoluto El corrido lo cantamos Pero no quiero un disgusto En la lucha se quedaron Y el cuartel está de luto Música De raíces campesinas Y de un corazón muy grande Nacido en la crucillera En donde viven sus padres De la dinastía pineda Hombres de buenos ideales Música La pobreza la conoce La pobreza la conoce Y lo digo con respeto Es un hombre de talento De la música un maestro Música El es Balthazar Pineda Lo mejor del bajo sexto Música Pilar fuerte de dos rasos Un gran hombre y buena gente Con orgullo Con orgullo ponen alto Con orgullo ponen alto A toda tierra caliente Número uno para el bajo Paltazar estás presente Música ¡Oh sí, yeah! ¿A dónde ando, viejo? Música 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 No se afrenta de ser pobre Lo han de ver con alegría Desde niño ya soñaba Que muy lejos llegaría Comió con sudor y lodo Muchas veces las tortillas Música Yo te aprecio como amigo Y te estimo como hermano Me da gusto que eres grande Y porque eres de huetamo Hoy te canto este corrido Por lo que nos estimamos Música Que se escuche el bajo sexto Eso es lo que yo quisiera A barrajes en huapango Toro grande día de veras Y que lo escuchen tus padres Allá por la crucillera Música Un saludo a California Y a mi tierra Mechoacana Para Baltazar Pineda Que a tu nombre tiene fama Quien te compuso el corrido Es tu amigo Ocociarana Música 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 Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Música Música Carmencita Yo te quiero Si me anhelas tus caricias yo me muero Carmencita Yo te quiero Si me anhelas tus caricias yo me muero Música Música No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiere que me mate este tormento Música Carmencita Yo te quiero Si me anhelas tus caricias yo me muero Música Ritmo y sabor Ritmo y sabor Grupo Invencible Música 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 Vengase compa lo invito vamos a echarnos un trago Música Quiero tomar con la muerte y echar pase con el diablo Traigo un pedazo de hielo y vamos a congelarlo Música Y este trago se ha acabado y traiganme otra botella Música Ponganle falda a la muerte que quiero bailar con ella Y vaya a decirle al diablo que no se este riendo de ella Música Música Me dio un poco mas de vida y estoy muy agradecido Porque de tenerle miedo si anoche durmió conmigo Música Y como dijo mi compagilito Música Aquí tenemos de todo coca chiva y marihuana Música Consuman de lo que quieran la pedaza esta mañana Para que se pongan locos Para que se pongan locos Como hace la raza humana Música A las doce de la noche se escucharon los balazos Música Música El diablo estaba nervioso se fue a dar un chicharrezo La muerte no mas temblaba refugiándose en mis brazos Música Felices amanecimos tranquilos como si nada Música Hasta hizo el amor conmigo que bonito se meneaba Pero ya ando preocupado porque salio embarazada Música Tomamos toda la noche poco antes que amaneciera Música El diablo quedo tirado Tenia la lengua de fuera La muerte decía sonriendo Ay que linda borrachera Música Música Como te atreves a pedirme que te deje O acaso tu nada sientes ya por mi No me desprecies te lo pido con el alma Amor divino no te portes mas asi Mis pobres ojos han llorado como nunca Te lo suplico no me digas que te vas Música Yo no merezco que me pagues de esta forma Pero que le hago se que te decidiras Música Música Acabas conmigo lo sabes de antemano Estoy en la penumbra a punto de morir Mi pecho no resiste la vida se me acaba Me quedo solo y triste mirándote partir Música Ay amor Música Ven cantinero Sírveme otra de tequila Toma conmigo te lo pido de favor Y si pudieras avisarle a mi familia No mas no digas que me abandono mi amor La quise mucho pero todo fue imposible Mi otro hombre y de el se enamoro Sin importarle que destrozaría mi vida Y ante mis ojos con el otro se marcho Música Acabas conmigo lo sabes de antemano Estoy en la penumbra a punto de morir Mi pecho no resiste la vida se me acaba Me quedo solo y triste mirándote partir Música Comence de abajo y hoy soy poderoso Y esta muy dificil para que me tumbe Música Soñe lo que hoy tengo es por eso que un día Sin pensar dos veces tomé este camino Música No había otra forma de llegar mas lejos Y en el contrabando puse mi destino Música Ahora de lo bueno gozo de sus mieles Dinero de sobra mujeres y amigos Música Alcanzar la gloria no es cosa de suerte Eso es de valientes retando el peligro Música Música Crecí en la pobreza y sin ningún futuro Y allá entre los cerros sembré lo que pude Música Salir adelante de veras fue duro Pero esa cosecha me subió a las nubes Música Música La dicha fue mía y pegué varios viajes Y allá en la frontera puse un buen negocio Música Con unos amigos que pesan bastante Con el mero jefe nos hicimos socios Música Música Por eso el gobierno me sigue los pasos Pero ni la muerte ha podido alcanzarme Música Me forma este imperio a punta de balazos Yo soy calentano y nunca he de racarme Música 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 Adiós, adiós, me voy de aquí muy lejos Voy a buscar consuelo a mi amargura Adiós, me voy cargado de tristezas Llevándome mil penas Buscando otra aventura En su cara tirando el mar inmenso Música Mi hermosa brisa Mi hermosa brisa peinó su hermoso pelo Adiós le digo a las playas negras Donde encontré, señor, mi desconsuelo Música Hoy que de luto mi alma se ha vestido Como se visten las playas de mi pueblo Como aquel viejo palmar de hojas caídas Donde lloré de amargo desconsuelo Música Música Bonito puerto de Santa Rosalía Donde el placer es fuente de alegría Navega en barcos llevándose la esencia Y las escorias el mar vuelve a la orilla La quise tanto, amigos, se los juro Que hasta por ella mi madre había olvidado Jamás pensé en su traición infame Sintiéndome querido, habiéndole adorado Y si algún día estando yo muy lejos Alguien pregunta que son las playas negras Les contaré, llorando de tristeza Lo hermoso de mi pueblo El mar y su tibieza Música Música Jueves 12 del mayo pasado Que tristeza tan grande dejó De la muerte fue el negro escenario De una estrella que ya no brilló Hasta el cielo se encuentra enlutado Porque saben que ya se apagó Música Luminaria de los escenarios En el mundo del arte incursó Componiendo canciones y actuando Fue también un gran presentador Y el orgullo de todo Huétamo Michoacán fue quien más le aplaudió Música Y el orgullo de los escenarios De tu arana también de ese ambiente Grandes astros que no volverán A escuchar aplaudir a su gente Los que tristes lo recordarán Mala suerte como él lo decía Le tocó aquella noche fatal El que en un atentado moría Jorge Ríos te tocó pagar Lo que pienso que tú no debías Pero trágico fue tu final Con tristeza también te recuerdan Los Almada y Agustín Bernal Jorge Aldama a tus grandes colegas Pues con ellos logro debutar En el cine muy grandes escenas Con talento logro ejecutar En el grupo invencible te extrañan Y el público en tu animación Quien más sufre tu ausencia es Arana Sé muy bien que no hay sustitución A el lugar que en el grupo ocupabas Destrozado está mi corazón Pierde un ídolo tierra caliente Como Amalia, Mendoza y Don Juan Beto Arana también de ese ambiente Grandes astros que no volverán A escuchar aplaudir a su gente Los que triste lo recordarán Con la sangre acelerada Bien vestido y altanero El cerebro al cien por ciento Las narices de grapero Así disfruta la vida Mi compadre el pelotero En las grandes ligas anda Y aunque no es buen beisbolista Será los gustos que quiere Ahora les daré una pista Carga una pelota blanca Y hasta el sueño se lo quita Mi compadre el pelotero Tiene de una buena escuela Tiene la nariz diagramo Y muy poco se revela Quiere aventarse unos pases Con el toro Valenzuela Y esto es para usted Compa Ibarra Ya se le salen los ojos Cuando mira esa pelota Brilla más que las estrellas No es chiquita ni grandota Si tantito la pellizca Se les hace agua en la boca Es más blanca que la nieve Le fascina a mucha gente La pelota de mi compa Lo acelera de repente Siempre la carga en la bolsa Y la saca si hay ambiente Es adicto a su deporte Pues la carga donde sea Nunca van a verle el bate Ni le gusta la bonea Las narices las deleitan Con las dos manos batean Ya con esta me despido Mi corrido es verdadero Solamente lo compuse Para un hombre muy sincero Se la pasa al cien por ciento Mi compadre el pelotero Morio en Dalesio Mancía Gran comerciante en Huétamo Junio a primero ese día A su casa iba llegando Dos sujetos nos seguían Porque querían matarlo Se les logró la intención Lo empezaron a tirar Con mucha resolución Les empezó a contestar Demostrando su valor Demostrando su valor Porque los debo emparecar Los maleantes nos seguían Por algo yo me refiero Pero en Dalesio decía Con todo el valor entero A un rival que corría No dejes tu compañero Pidió que se lo llevaran A Ciudad de Altamirano Para ver si se salvaba A base de cirujano Su familia lo pensaba Pero todo salió en vano Sus padres también Su esposa Y sus hijitos queridos Lo llevaron a la fosa Con el corazón herido Que muerte tan misteriosa Comentaban sus amigos Se llegan las ocasiones Que el hombre se compromete Él no tenía cuestiones No merecía esa muerte Mala noticia señores Nos trajo el 77 Mala noticia sprite Mala noticiaazzi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.